Buenas noches de aquí desde el campo. Aquí seguimos celebrando el cumpleaños de Dariel. La amiguita, esto no hay quien lo eche aquí en un agua caliente. No hombre, he venido yo a dar una vuelta al canal y he venido ahora y los vamos a dar de cenar porque se lo prometí yo. Y como os dije, vamos a hacer el chocolate con churros. Vamos a hacer los churros, los mejores churros de 300 kilómetros de la razón. ¿A qué sí, Raquel? Sí, sí. ¿Raquel es que tú no te vas a poner mandil? Pues ahora te lo digo. Hoy como de los churros soy yo y ya no se pone ni el mandil. No, pero yo tengo que hacer el chocolate. No, pero tendrás que ayudarme aquí. Sí. Bueno, que vamos al lío, mirad. La receta, que luego hay algunas seguidoras que dicen que cómo tardo tanto de hacer la receta, que esto no es un canal de cocina, que lo tengo dicho, que esto es un canal de entretenimiento, de un tío del campo. No me digáis, es que tarda mucho en hacerla, en dar la receta, pero sí que yo la receta la voy dando sobre una barcha, que esto no es un canal de cocina, esto es de entretenimiento. Luego si lo hago corto, otro me dice, José, tiene que hacer el vídeo más largo. Me voy a volver loco. Esto es como puede ser así. Venga, pues vamos a seguir con el rollo, que luego me enrollo mucho y me riñí. Así que ya sabéis. Voy a probar hoy va a ser esto una lima de, porque voy a probar con esta taza. Normalmente para cuando hacemos nosotros un tazón de agua de harina y otro de agua. Como hay tanta juventud aquí hoy, pues vamos a probar, a ver si hoy queda mal, verás tú la que vamos a contar. Bueno, misma cantidad de harina que de agua. Pizca de sal al agua cuando está hirviendo y luego le echo un pelín de bicarbonato y lo maso. El tema es, lo vais a ver luego cuando hacéis, pero lo estoy adelantando porque vamos, que los churros lo saben hacer cualquiera. El tema es que se tiene que escaldar la harina con el agua caliente. El agua tiene que estar hirviendo, echar la harina, empieza a mover y se tiene que quedar, no como un engrudo, se tiene que quedar como transparente la harina, como bueno, lo vais a ver cuando estés cociendo. Así que venga, vamos a probar, vamos a empezar, le echamos agua, vamos a empezar con dos, ¿no? Es que yo hace mucho que no lo hago, no me acuerdo, no me acuerdo los que salen, pero venga. No me acuerdo los que salen, pero esta juventud... Esta juventud tiene un saque, que lo digo yo, que llevo aquí todos los días, que te pego y no sé capaz que se llenen estos tíos. Hay que sí, pero hay que vamos, yo no sé dónde lo echas, está el tío como un palillo y el tío que come, madre mía, como es el crecimiento, eh. Yo ya siempre crezco, pero a lo ancho, a lo ancho siempre. Bueno, pues vamos a empezar con dos, yo creo que va a ser poco la que echamos tres, no. No, he echado. He echado. ¿Habéis visto dónde montamos la churrería? En cualquier lado. En cualquier descampado. Bueno, dos, ahora checamos, porque si no se nos queda un pegado. Vamos encendiendo. Aquí podemos encendiendo, ya, además también. Ya has visto que hemos echado dos, el tema está pardo. Tema nada de hacer churro, ya verás. Ahí va a bajar un poco el fuego, que se quema la masa. Sí, que se quema mucho la masa de la cazuela. Porque es un fenillo muy grande. Esto ya está seco. Bueno, así. Lo secamos. Si me trae un bol, Raquel, tenemos la medida ya hecha luego para cuando tengamos que echarla a todo un bol. ¿Un bol? ¿Quieres? Claro, para echar la harina. O un recipiente para echar la harina. Y así luego ya lo he hecho todo de golpe y lo empiezo a amasar. Pues nada, vamos a cortar un poquito y a esperar a que se caliente el agua. Y cuando esté el agua cociendo, ya sacamos la misma la misma medida de harina y lo empezamos a amasar para que lo veáis. Una retirada a tiempo vale más que es mi victoria. He estado echando aquí agua. Resulta que estas tazas engañan porque esto hace más de medio litro. Y es que cuando he hecho la harina me he dado cuenta y digo, madre mía, si a este paso voy a echar un... Como tenga que echar dos tazas, he hecho el kilo entero de harina. Y va a haber hecho aquí como para un rendimiento. Y como estamos 12, digo, vamos a retirar algo. Así que vamos a hacer la prueba para que no os liéis. He echado dos, voy a quitar una taza de agua. ¿Veis? Que luego son pocos, pues podemos hacer más. Lo que no podemos hacer es tanta masa. No podemos hacer tanta masa que luego sobre. Así que ya tenemos una taza de agua y una taza de harina. Digo, cuando estaba echando la harina para echarla en el bol, me he dado cuenta. Digo, va a ser mucho. Si nos quedamos cortos, me va a hacer más que no luego hacer tanta masa. Así que nada, voy a seguir esperando a que se caliente el agua, que está ya casi a punto. Y empezamos a amasar. Lo importante, el agua totalmente hirviendo, ¿eh? Hay que escaldar la harina, que lo sepáis. Mirad cómo está, ¿eh? Mirad. Pues pizca de sal. Tampoco calculo yo mucho la sal. Lo que he hecho es mucho. Pizca de sal, un pelín de bicarbonato. Que no me preguntéis para qué, pero a mí me lo dijeron, lo he hecho. Quedan como, no sé, quedan mejor. Ahora echamos la harina. Para que se escalde. Muy caliente y tiene que ir a mover hasta que se escalda. ¿Veis? Hasta hacer una masa homogénea, ¿no? Pero tiene que estar muy, 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 muy caliente el agua. Es lo único. Pues yo creo que podríamos haber dejado las dos tazas, ¿eh? No sé. Bueno, luego hacemos otras. Que se calienta más agua y se hace más. No sabemos cómo... Según vayamos haciendo. Que vemos que es poco, pero ¿veis? Claro. ¿Veis cómo queda? Tiene que quedar así. Cuesta moverlo, pero así, duro. Estamos hablando de churros delgados, ¿eh? No son porros. Son churros. Son churros, churros. Chiqueta más dice, pues vaya un churro que ha quedado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuántos pescadores tengo hoy? Pues... Yo creo que son diez, ¿no? Unos cuantos. Unos cuantos, dice. Bueno, ¿veis? ¡Ja, ja, ja, ja! Tantos... No pillan lo dicho auxiléptico. Tantos que no dicen nada. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues veis, ya está homogéneo. Ya está tipo así como goma, pues... Pues ya está, calda la harina. Así que nada. Voy a ir poniendo el aceite. Vamos a poner el aceite y la sartén. Venga, vamos a ir preparando. Bueno, pues aquí andamos ya con la fritura. Aceite que... Yo qué sé, que cubra a mí y ya está. Esto no se ha quedado, ¿sabes? Pero es que yo tampoco puedo deciros tanto ni tanto. Para freír. Y mirad, el tepa. ¿Has visto cómo hemos dejado la masa? La churrera. Importante. Esto tiene muchos misterios para hacer aquí. Yo ni sé si para qué he usado eso. Porque él ha usado siempre la estrella de los churros. Esto supongo yo que será para hacer galletas o algo. No sé. He tenido varias churreras y al final la que ha sido buena es la de mi madre. Que es muy vieja, pero es de metal. Porque las otras... Como esto queda tan duro, siempre como yo tengo tanta fuerza, al final la estallo. Y esta no la estallo. Y esto llenarlo... Para los que entendéis de mecánica como si fuera la bomba de la grasa, pues así. ¡Eh! Ya me cayó un bichillo ahí. Ahora mismo tengo que rescatar a ese tío que sabe que ahí se está frillendo. Eso es lo que pasa. Es como la feria esto. Más proteína. Más proteína. Más proteína. ¿Veis? Llena. Intentando dejar el menos aire posible. Sale bien el aire por delante. No es como... Yo siempre con la cuchara está de palo. Lo manejo muy bien. Un plástico. Queda tipo... ¿Veis como sale el aire? Cuanto mejor salga el aire, una posibilidad luego de que tenga cosas raras el chulo, ¿no? ¿Veis? Una vez que está llena, no la llenamos mucho porque siempre... Luego si no la enganchamos mal... Un poquito más la quito. Siempre quita mucho. ¿Veis? Importante dejar aquí hueco porque... Porque eso ocupa un poco de espacio. Y si la ves llena, 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 llena... Te cuesta mucho meterlo. ¿Veis? Lo que digo. Esto tiene una mezcla. Esto tiene aquí una... Un... Un rebaje. O encajarlo. Lo encaja. Lo aprieta. Ahí hasta que casca. Que casque. Importante que quede enganchado esto porque esto empuja, ¿eh? Ahora le pones en su sitio. Y a veces hago así roca dentro aquí. Hago una roca. Pero así es más complicado y más eso. Para tú yo solo lo... Porque si tiene... Muy fuerte. Pero mirad. Una mesa limpia. Mirad. Al poder ir aquí. No me gusta esto, ¿eh? Esto es como la siembra. ¿Veis? Y ahora veis que bien. Qué fácil, verad. Empieza aquí a salir. Esto hay que tener tacto. Y para que quede más recto ir tirando lo mismo que va saliendo. A ver si me entendéis. A ver si me entendéis. ¿Veis? Le da un poco para atrás y corta. Cuando me quieras parar. Tengo mal tacto esta noche. Son las prisas. Tengo muchos espectadores hoy. Ja, ja, ja. No. No, no está. Eso no pasa nada porque queda así arrugado. ¿Veis? Da un poquitín para atrás. Y corta. Y puedo... Sale mucho de una churrera. No crees que se ha acabado todavía. ¿Veis? Pero si está ya el aceite caliente lo voy haciendo y mientras se fríen. Si tiene el fuego muy fuerte pues normalmente me ayuda a racker cuando son así mucho. Ahora quedan los bien doraditos en el aceite y ya está. No tiene mucho más misterio. Aquí igual que hacen una pared de pedazos hacen unos churros. Es lo que tiene el campo. Ya está casi... ¿Veis? Tampoco es apretar mucho, ¿eh? Irle dando tiempo a la masa que salga. Que yo como tengo poca paciencia por eso la de plástico me las cargo. Aquí queda algo. Vamos a echar para aquí. Que tenemos espacio. Hasta ahí hemos llegado. Se acabó. Ahora bien. Más cosas. Tenemos dos opciones. A ver cómo está el aceite. El aceite se puede más fácilmente. Montas un cachito con mucho cuidado. Está divino de la muerte. Tenemos dos opciones. Le doblamos. Y le ponemos así. Si le vamos a doblar lo cortamos largo. ¿Veis? Por ejemplo el doble. ¿Veis? Que si hacemos roscas así son el doble. Es el doble de un churro, ¿no? Bueno, pues... ¿Veis? Ahora al principio cuando está el aceite muy nuevo tarda mucho en coger color. Pero luego ya cogen color rápido. De tal forma que no lo tengo muy fuerte porque... Así caben menos, ¿eh? Lo voy a hacer largo porque así caben más. Los cortos más cortos... ¿Veis? Esto ya lo hacemos más corto. ¿Veis? Y caben más. Lo hacemos más pequeño. En vez de uno te come dos y ya está. ¿Veis? Algunos quedan torcidos, pero bueno. ¿Veis como así entran mucha más masa? Y aquí seguimos. Como se han acabado. Seguimos haciendo otra tanda. Y aquí seguimos. Cuando haces rosca, por ejemplo, antes hacía algunas veces rosca que parece que es más rápido, que tardas menos. Pero es que como no tengo mucha maña y voy despacio, pues resulta que luego, cuando quería acabar la rosca, son finos mudelgaetes. Son churros mudelgaetes y... Y ya estaban... Había muchas diferencias de unos a otros. Así lo controlo mejor y así me lo monto yo mejor. ¿Veis que fácil? Una cosa bien sencilla también. Y que siempre es bueno, ¿eh? Siempre está bueno. Y a todo el mundo le gusta. ¿Sí o no? Sí. Ya no dices nada. Pues yo creo que podríamos haber dejado la... Así cabe mucho más. Mirad ahora lo que hemos metido. Esto sí tiene el aceite controlado. El fuego, tú lo vas controlando así. Y mientras pues vas cortando. ¿Ves? Entra el delante. ¿Ves? Qué bien, ¿Ves? como se me quedan ahora pegados no sé por qué se me quedan ahora pegados nada más que hagamos un poquitín esto ya no se queda pegado ¿veis? siempre el roto de un descosido esta la tengo muy grande este le voy a cortar que está hecha una rosca y haciéndolo así como hoy estamos tantas veces pues se adelantó más ¿veis? y cuando ya suenan el tema es que estén bien fritos por dentro el rato que estén es importante y que estén muy y que se cogen un pronto color ni secretario vete a dar una vuelta de chocolate a ver cómo anda vosotros fijaos en mi casa vosotros fijaos en mi casa que mientras todavía os puedo enseñar animalillos están todas las familias ahí ¿no veis los chiquitines ya? ¿no los veis los picos? ahí las familias ¡qué bonito! ya están y los que crecen si hace cuatro días he visto yo aquí los cascarones digo ¿ya han nacido? y mira mira cómo están qué bonito y la peliza que les estamos dando hoy porque al principio no encontraba el sitio y ahora ya sí ahora ya se han quedado los dos ahí uno a cada lado de sus hijos que cosa más bonita aquí en el campo animalillos donde quiera hola a todas las familias aquí mientras fiemos los churros hacemos un de animalillos hacemos un vídeo también de animalillos ¿qué pinta tiene esto? vamos a seguir dándole ahora sí que estamos ya con la churrería ya como ha acabado la que es chocolate estamos aquí hemos dado más caña mirad para que tengáis en cuenta una taza de estas son 700 ¿no? hasta arriba hasta arriba son 700 yo la calculo siempre como por aquí medio litro han salido estos medio litro de agua medio litro de harina y han salido estos churros menos uno que me he comido yo para que calculéis más o menos son como dos churreras han salido de estas pero veis como la taza que hay dándole yo aquí no doy abasto no doy abasto a hacer churros hay que recogerla la maquinaria antes el tema es engancharla le ponemos le enfrentamos veis le enfrentamos los tochinos que tiene aquí le cerramos y ahí está fuerte ahora ya al libro apartamos este que tiene aquí va a que empezamos a darle hasta que pues mira deja mucho aire abajo como voy ya con prisa ya no me enrego tanto pero bueno no pasa nada ahora cuando empiece a apretar mirad vas apretando atrás y vas haciendo los más restos posibles voy a ir a por otra pues voy a ir a por otra pues voy a ir a por otra esto es pendejas o sea no me está tocando ahí bueno pues con esto veis calculáis los quechurros de estos así pequeños así pequeños que salen más o menos voy a decir como un kilo de harina sobró un poquillo vamos aproximadamente un kilo para que calculeis ya estos platos de churros bueno vamos a ver si Raquel nos tiene preparados el chocolate y nos liamos al lío que es lo importante están estos ya que que dicen que tienen hambre a ver Raquel como nos tiene ya el chocolate bueno el chocolate está ya casi casi hecho y estoy aquí viendo que está también ya empezando a cocer la otra leche yo de chocolate no entiendo esto que misterio tiene mira lo ha echado el chocolate en polvo de hecho que viene hecho si ponen la leche a cocer y cuando empiece a cocer se echa la leche y darle, darle, darle hasta que se disuelva hasta que se disuelva y que coja un poquito de que espese un poco a gusto si le quiere más espeso más polvo y si no exactamente madre pues como huele si bueno pues a ver si esto está ya bueno Raquel no le demos vuelta que estos tíos nos están ya diciendo que a ver cuándo y lo voy a echar en la jarra y venga vamos a servir y vamos a probar los churros y nos ponemos a cenar que están todos estos muchachos que a cuando cenamos venga otra vez a dar envidia madre mía pues esto no es porque lo haya hecho yo pero como está tan bueno madre mía que tan bueno los mejores churros entre 100 kilómetros a la redonda jajajajaja bueno pues ya tenéis los churros hechos ¿no? aquí hoy no estamos en la cocina de Raquel estamos en el porche aquí de la casa del campo de Raquel pero bueno que espero que haya sido entretenido y os guste y espero que probéis a hacerlo porque esto sigue súper sencillo lo único que necesitáis es el utensilio ese la churrera pero eso no creo que sea difícil de conseguir no y ya está y la leche de la chocolatera es muy importante porque el chocolate vuestro no va a estar como el mío eso ya lo digo yo así que nada ser felices por lo menos intentarlo como digo siempre que nos vamos a quedar disfrutando con todos estos muchachos aquí de estos churros y de estos chocolates nos quedamos con la juventud hoy me voy a sentir joven aquí entre todos estos jajaja venga adiós